va a comprender un defecto cualitativo de este factor de Von Willibrand, que va desde la ausencia de multómeros de proteínas hasta un defecto en la unión a plaquetas, a colágeno o hasta el factor 8. Representa alrededor del 20% de los casos y a diferencia también del tipo 1, muestra una herencia autosómica dominante con la excepción del tipo 2N, que es autosómico recesivo. Este tipo 2 se va a subdividir aún más sobre las bases de anomalías funcionales, se va a subdividir en 2A, 2B, 2M, 2N. En un momento lo voy a explicar cada una de ellas. Y tenemos el tipo 3, que es el más grave, que es causado por una deficiencia completa de este factor de Von Willibrand, que puede imitar la hemofilia. Este tipo 3 va a representar el 5% de todos los casos y presenta una herencia autosómica recesiva, que es igual al del tipo 2. Siguiente, por favor. Ah, bien, aquí puse una tablita en donde nos resume, ¿no?, la clasificación de la enfermedad de Von Willibrand. Como lo mencioné hace un momento, tenemos la de tipo 1, 2 y 3. La de 1 es déficit cuantitativo, parcial, y la de 2 es déficit cualitativo de este factor. Este 2 se va a subdividir, como ya lo mencioné, en 2A, 2B, 2M, 2N. El tipo 2A consiste en una disminución de la función de este factor de Von Willibrand, plaqueta dependiente, con ausencia de multímeros de alto peso molecular. El tipo 2 ya no es una disminución, sino es un aumento de la función de este factor de Von Willibrand, plaquetas dependientes, con ausencia de multímeros de alto peso molecular. El tipo 2M es una variante cualitativa con disminución de la función plaqueta dependiente, con presencia de multímeros de todos los tamaños. Y el último, que es el 2N, que es una variante cualitativa con marcada disminución de afinidad de este factor Von Willibrand por el factor 8. Y el último, ¿no?, que es el 3, que es un déficit cuantitativo, pero a diferencia de los demás, esto ya es completo, ¿no? Es un déficit completo. Siguiente, por favor. Ok. Con respecto a la evaluación de estos pacientes, generalmente van a presentar un sangrado mucocutáneo. Ahora, los sitios más comunes de sangrado van a incluir la encía, la nariz, la mucosa oral y gastrointestinal, e incluso también hasta el endométrico. Para ello, nosotros vamos a realizar una evaluación inicial de laboratorio en pacientes con sospecha de anomalías en la hemostasia. Entre ellos podemos hacer un hemograma completo, también valores del tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada. También se puede realizar pruebas adicionales en los casos en que no haya resultados anormales en la evaluación inicial del laboratorio o si no se identifica, ¿no?, ninguna otra causa de sangrado. Entre estas pruebas podemos realizar la actividad del cofactor ristocetina del factor von Willebrandt, que para tener un diagnóstico definitivo es cuando es menor a 30, ¿no?, unidades por decilitro. También podemos hacer el antígeno del factor von Willebrandt o la actividad del factor 8, ¿no?, que suele estar disminuida para el tipo 2N y el tipo 3. Ahora, si en caso hay resultados anormales en las actividades, o mejor dicho en las pruebas que ya mencioné, tanto la actividad del cofactor ristocetina, el antígeno del factor von Willebrandt o la actividad del factor 8, ¿no? O sea, si hay resultados anormales podemos realizar otras pruebas adicionales. Tenemos, por ejemplo, el ensayo multimer del factor von Willebrandt, la agregación plaquetaria inducida por ristocetina, que esto va a confirmar la variante del tipo 2. También puede ser ensayo de unión al colágeno del factor von Willebrandt y el propéptido de este factor, ¿no?, von Willebrandt. También tenemos otras pruebas que se va a considerar dependiendo al contexto clínico, ¿no? En esto, por ejemplo, podemos tener la secuencia de genes, ensayos de anticuerpos contra este factor de von Willebrandt y estudios también en la unión a plaquetas. Y también se tiene, mejor dicho, que considerar una puntuación del sangrado para predecir la probabilidad de la enfermedad de von Willebrandt y el riesgo de sangrado. Eso sería con respecto a mi exposición, doctora. Mi compañero va a continuar. Sí, Brian. ¿Qué parte vamos a hacer contigo? Estamos introduciendo. Tratamiento, doctora. Muy bien. Bueno, para hablar un poco de lo que es tratamiento, también se tiene que tener en consideración los, bueno, en ese caso, el tipo de enfermedad de von Willebrandt en el cual nos estamos encontrando, ¿no? Así como la compañera mencionó que hay una clasificación tipo 1, 2 y 3 y, por ejemplo, el 2 tiene sus subclasificaciones, ¿no? Esto va a repercutir mucho en cuanto al manejo. Ahora, también va a depender mucho del criterio médico, ¿no? Del médico que, en este caso, esté tratando al paciente. El objetivo en sí se va a fundamentar en dos cosas. En aumentar los niveles funcionales del factor de von Willebrandt, que está muy asociado a lo que es el factor 8, lo que lo explicó un poco mi compañera Diana. Y también reponer el déficit proteínico en el caso de, por ejemplo, si es que estuviéramos hablando el de tipo 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el tratamiento se trabaja mediante dos formas, ¿no? La terapia de corrección, que incluye más que nada el acetato de desmopresina y el tratamiento sustitutivo, ¿no? Que únicamente va a ser con la administración, ya sea del factor von Willebrandt o del factor 8, ¿no? Debido a los últimos avances que vamos a encontrar nuevas presentaciones. Y, bueno, también la terapia coadyuvante, ¿no? Que va... Y si bien es cierto, no tiene una actividad de manera directa sobre la enfermedad, pero lo que sí es que actúa, ¿no? Previniendo, en este caso, inhibiendo la conversión de plasminógeno a plasmina, ¿no? Que en general va a evitar lo que es, en este caso, el mayor sangrado. Y va a depender del tipo de procedimiento que estemos realizando. Ya sea, si es una cirugía menor o mayor, ¿no? O algún otro tipo de intervención quirúrgica. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de terapias de corrección, el fármaco más útil va a ser el acetato de hemopresina, que es un análogo en sí de la hormona antihidrética, ¿no? Aumenta de manera directa el factor von Willebrandt y liberándolo de sus depósitos en los vasos sanguíneos. Y también va a actuar sobre... Y evita la degradación del factor 8, ¿no? Si bien es cierto, no se conoce muy bien cómo es el mecanismo de acción de la forma en que evita la degradación del factor 8, pero sí, ¿no? O sea, se ha notado que sí, tiene un accionar de manera directa, ¿no? Es más, se llega a entender que la administración del acetato de hemopresina incluso puede llegar a incrementar los valores de tres a cinco veces los valores normales de ambos factores de cóbulas, de ambos factores. Ahora, el tratamiento sustitutivo es únicamente cuando pacientes no responden a la acetato de hemopresina, ¿no? En este caso requiere una hemostasia mayor, bueno, y que se debe mantener... Se menciona que el tratamiento hemostático se debe mantener por días, no necesariamente de dos o tres días. Esto va a depender, como mencioné, de la intervención que se esté realizando con el paciente. Bueno, los antifibrinoanalíticos, bueno, como ya lo mencioné, en general son análogos de leicina, ¿no? En este caso está el acido tranexámico, el acido aminocapróico, y bueno, y lo que van a hacer es va a inhiber la conversión de plasminógeno a plasmina, ¿no? Y la plasmina es la que actúa degradando la fibrina, evitando así la formación de fibrina y la estabilización del cuerpo. Es decir, evita un mayor sangrado. Entonces, bueno, encontré una pequeña tabla en la cual, si bien es cierto, no es del todo cierto, pero sí da una mayor orientación en cuanto al manejo terapéutico de un paciente con la enfermedad von Willebrand, ¿no? En este caso, por ejemplo, pacientes con enfermedad von Willebrand tipo 1 se maneja directamente con desmopresina intranasal, podría ser un caso, o también puede ser la endovenosa o subcutáneo también. Se podría indicar en pacientes con cirugía menor o cirugía mayor. Por ejemplo, las de tipo 2, se puede usar, por ejemplo, si bien es cierto, los críos precipitados ya está dejándose de usar porque se está prefiriendo mayormente usar los concentrados del factor 8 y el factor de von Willebrand. Y en el de tipo 3, únicamente el concentrado del factor de von Willebrand y el tipo 8, debido a que en el tipo 3, como bien le explicó la compañera, ya no hay factor de von Willebrand. No encontramos depósitos de estos factores, por lo que requiere una terapia netamente sustitutiva, ¿no? A ver, para hablar un poco de la desmopresina, ¿no? ¿En qué pacientes está indicado? En pacientes que estén sometidos a procedimientos con un riesgo de sangrado leve a moderado, ¿no? Y pacientes con sangrado menstrual excesivo o epistaxis, que es parte de la clínica, quizás un poco mencionó mi compañera Luz. Entonces, ¿cuál va a ser la dosis? La dosis puede ser tipo endovenosa o intranasal. La endovenosa se maneja de 0.3 a 0.4 microgramos por kilogramo a un máximo de 20 microgramos. Se infunde de manera diluida de 50 a 100 mililitros de solución en cloruro de sodio a 9 por mil en un tiempo de 20 a 30 minutos aproximadamente, ¿no? Y la vida intranasal también puede ser recomendada, ¿no? En pacientes, por ejemplo, bueno, se maneja una dosis de 150 a 300 microgramos, indicando que cada disparo nos arroja aproximadamente 150 microgramos. Entonces, estaríamos hablando de dos disparos normalmente para hacer un manejo adecuado. Ahora bien, como mencioné, la desmopresina se aplica a pacientes con sangrado leve a moderado, es decir, recuerda, de la clínica. En el de tipo 1 es donde es ideal este medicamento, ¿no? Porque nos arroja una mejor respuesta, el paciente tiende a disminuir la sintomatología de manera inmediata, ¿no? En cambio, los pacientes de tipo 2 es un poco más restringido debido a que existen diferentes tipos de tipo 2. Por ejemplo, en el de tipo 2A menciona que primero se puede aplicar la prueba terapéutica con la desmopresina, ¿no? De manera directa. En el de tipo 2B es netamente contraindicada porque se menciona que uno de los efectos secundarios es que va a producir trombocintopenia secundaria a la agregación plaquetaria. Y en el de tipo 3 obviamente no va a tener ningún tipo de efecto, ¿no? Porque en este caso ¿de dónde va a liberar los depósitos de factor de bombillebran? Porque no hay depósitos. Entonces estaríamos prácticamente agregando por gusto porque no vamos a encontrar de dónde liberar factor de bombillebran. Entonces también como mencioné existe otro que es el manejo netamente sustitutivo que es los concentrados de factor de bombillebran o factor 8 ¿qué ocurre? Para hablar de una prueba recién generalmente estos factores si bien es cierto no fueron producidos con la finalidad de ser el manejo de la enfermedad de bombillebran sino el manejo de la hemofilia, ¿no? Pero con el pasar de los años se vieron que esta producción de los concentrados de factor de bombillebran y factor 8 tenían una mejor aplicación hacia esta enfermedad ¿no? en vez de la hemofilia. Ahora bien mencioné que también el uso de crioprecipitados se está dejando de usar ¿por qué? porque se requieren grandes concentraciones de donaciones bueno, para ser infectados y todo eso para formar crioprecipitados para poder formar una unidad de crioprecipitados ahora bien también estos crioprecipitados también al necesitar mayor cantidad de donantes nos exponen a que el paciente quizás se pueda contagiar de un por ejemplo de un virus ya sea el VIH o el virus de la hepatitis por eso es que hoy en día se prefiere el uso de manejo de concentrados del factor 8 y del factor de bombílebra bueno ¿en qué pacientes están indicados? como mencioné pacientes generalmente que no responden a la decopresina y que requieren una hemostasia mayor es decir cirugías ya sean mayores o menores bueno el tema de los días se va a manejar de acuerdo al objetivo por ejemplo en pacientes con procedimientos programados se requiere concentrados puros del factor de bombílebra ahora bien también perdón no había mencionado de que por ejemplo estos concentrados del factor de bombílebra existen diferentes compañías farmacéuticas que crean este tipo de medicamentos y estos varían de acuerdo a la concentración hay presentaciones que tienen mayor concentración del factor de bombílebra y hay presentaciones que tienen mayor concentración del factor 8 entonces esto se va a manejar de acuerdo al objetivo terapéutico que nosotros busquemos esto para poder para hacer que puedan entender un poco en cuanto al manejo en cuanto a pacientes con operaciones de urgencia se requiere concentrados duales es decir que tengan la misma concentración tanto del factor 8 como del factor de bombílebra en pacientes con hemorragia severa por ejemplo se requiere concentrados con mayor cantidad del factor 8 y bueno y luego se indica que se tiene que mantener con presentaciones que tengan mayor cantidad de concentraciones del factor bombílebra ahora en cuanto al objetivo bueno el objetivo se menciona de que se debe mantener la actividad del factor 8 y del factor bombílebra y que esto va a estar medido a la a la relación de la actividad del factor de aristocetina que mi compañera lo mencionó anteriormente que es parte del diagnóstico de la enfermedad y que esto también nos va a dar un panorama mejor sobre sobre cómo vamos a tratar el paciente en este caso se menciona que se debe mantener entre el 50 y 100% para pacientes con hemorragias graves o cirugías mayores por ejemplo bueno también se menciona que la infusión de 20 a 50 unidades internacionales por kilogramo de actividad del factor de aristocetina eleva la concentración plasmática de un 50 a un 100% o también expresado a 0.7 unidades por mililitro bueno también se menciona que se debe administrar cada 2 a 24 horas una dosis de carga de 50 a 80 unidades por kilogramo y que se administra el comienzo del tratamiento para asegurar que se alcance al nivel deseado a esto quería llegar en cuanto a las cirugías menores y mayores el objetivo va a depender mucho del del bueno de la relación que nosotros nos encontremos con el factor de aristocetina por ejemplo pacientes que se encuentren con valores mayores iguales a 50 unidades por decilitro se debe administrar al primer día de procedimiento y al día posterior a la intervención quirúrgica pacientes que tengan mayores a 30 unidades por decilitro se debe mantener de 2 a 5 días posterior a la intervención quirúrgica o incluso se menciona de que hasta la caída de la escara de la herida que se mantenga y pacientes con cirugías mayores que mantengan valores incluso mayores a 100 unidades por decilitro se tiene que administrar el día de procedimiento el día posquirúrgico y se debe mantener hasta hasta llegar a valores mayores iguales a 50 unidades por decilitro permaneciendo por un tiempo de 1 a 2 semanas hasta la cicatrización completa bueno esa es una pequeña tabla que menciona los valores cirugías mayores administrar por un tiempo de 7 a 14 días que cirugías mayores estamos hablando por ejemplo no carriotorásicas cesáreas estereotomías tranentomías prostatectomías o estereotomías abiertas entre otros cirugías menores por ejemplo biopsias ya sea de mamas cervicales extricciones dentales complicadas colocación de línea central la paroscopia y algunos otros procedimientos que por ejemplo requerirán por ejemplo una dosis única por ejemplo cateterismo cardíaco cirugía de catarata endoscopía biopsia hepática procedimientos dentales simples y bueno y acá mencionar que todos estos pacientes tienen que tener enfermedad para poder hacer este manejo como mencioné también existe la terapia coadyuvante en qué pacientes pacientes que por ejemplo hagan este por ejemplo bueno mantengan la sintomatología a pesar de que se administre el medicamento ya sea terapia institución o análogos de alguna antivirética en este caso por ejemplo cuáles van a ser los antiferoanalíticos que van a ser los en este caso es el ácido tramexámico o el ácido épsilon aminocaproico por ejemplo esto va a depender mucho de la condición del paciente pacientes que tengan falla renal se prefiere el ácido tramexámico y pacientes que perdón pacientes que pacientes con falla renal en este caso se va a requerir el ácido tramexámico y pacientes con también se puede hacer uso con el ácido épsilon aminocaproico al revés no es cierto claro sí el tramexámico tiene ajuste en falla renal y el otro sí perdón en este caso la dosis de ácido tramexámico es endovenosa a un gramo cada ocho horas y podría considerarse también biooral de 650 a 1300 miligramos biooral cada ocho horas el ácido ápsilon aminocaproico endovenoso a dosis de 4 a 5 gramos en 250 mililitros de absorción fisiológica durante la primera hora y después seguido una infusión de un gramo por hora en un periodo de bueno un máximo de 24 gramos diarios y bueno también se considera el uso de la biooral 4 gramos en carga y después 4 gramos cada 4 horas bueno dentro de los efectos secundarios del uso de antifrenolíticos está la hipotensión y infusiones endovenosas muy rápidas cefaleas y mialgias convulsiones y trombosis menor al 1% si bien es cierto su acción como mencioné no tiene su efecto no tiene éxito sobre el factor de von velebran de manera directa pero lo que sí es que va a evitar la fibrinosis del coágulo y de esta manera evitar un mayor sangrado bueno también se hace mención un estudio que había encontrado de que pacientes con sangrado menstrual excesivo se puede utilizar en una administración de terapia hormonal combinada por ejemplo los dispositivos de té y cobre con progesterona por ejemplo el uso del levonorgestrel sirve como una terapia conllevante en aquellas mujeres que tengan la enfermedad de von Willebrand bueno ese es el uso de sistemas hidrotenial bueno eso es lo que quería hacerles llegar a los compañeros la referencia hidrográfica igual muchas gracias ok muy bien ya hemos hecho la fisiopata el diagnóstico la clasificación y tratamiento somos tres expositores o hay uno más ya a ver preguntas chicos todos los que hemos escuchado que preguntas tienen una consulta dentro de los síntomas las manifestaciones de los síntomas de la enfermedad pueden tener síntomas gastroenterológicos asociados ¿se acuerdan de la historia que nos ha contado su compañera de cómo se fueron diagnosticando las primeras veces esta enfermedad cómo se murieron parte de una gran familia fueron por esos sangrados gastrointestinales a ver su primera compañera que nos dicen sí doctora entre los estudios de la primera familia que se estudió en 1929 Eric Von Will Lebran identificó a 11 familiares que tuvieron diversas manifestaciones sintomáticas y 3 que murieron de sangrado gastrointestinal entonces sí puede tener manifestaciones gastrointestinales ¿alguna otra pregunta? ¿en qué casos sospechamos que es un bueno tienen este esta enfermedad ¿no? el factor de Von Will Lebran a ver alguno de los expositores que quiera contestar si no Brian mismo va a contestar porque la he escuchado la exposición a ver ¿no? Doctora ¿se puede sospechar en pacientes con sangrado sin alguna causa ¿no? por ejemplo aquellos que tengan antecedentes de diarrea ¿no? como ya lo mencionó mi compañera aquellos por ejemplo que tengan se podría decir sangrado tanto en las encillas en la nariz en esos casos podemos sospechar de esta enfermedad Recuerden que es el trastorno hemorrágico más frecuente Brian dime Sí quería contar un poco que también averiguar un poco de los antecedentes ¿no? porque tiene parte de causa hereditaria también y la clínica es parte de lo que mencionó la compañera Entonces esto es un trastorno hemorrágico hereditario ¿no? el más frecuente mucho más frecuente que la hemofilia lo que pasa es que está subdiagnosticado ¿por qué? porque la menor cantidad de pacientes es la que tiene el tipo 3 que es el severo donde no solamente falta el bombí lebrán sino también el 8 y el 8 a niveles como si fuera una hemofilia severa ¿no? entonces cuando han visto ahí cuando se descubrió esto fue por eso porque había familias que sangraban y morían con sangrados distintas clases de sangrados en esas familias cuando a las mujeres les llegaba la menarquia ¿no? y comenzaban con las menstruaciones también se morían desangradas por periodos menstruales excesivamente abundantes ¿no? entonces ahí es que se empieza a sospechar ahora mismo cuando nosotros queremos ver y hacer como un cribado ¿no? de pacientes que pudieran tener bombí lebrán hablamos con nuestros colegas los ginecólogos para ver si a todas las mujeres ¿no? que tienen sangrados excesivos porque ellas van a consultar a gineco justo por estos sangrados excesivos que les pueda hacer los primeros exámenes que ya nos han dicho ¿no? de lo que son los tiempos de coagulación seguidos de los dosajes de factor de bombí lebrán ahora ustedes han hablado del bombí lebrán y el antigénico y el cofactor de ristocetina ¿saben la diferencia entre esos? ¿los expositores? ¿no? doctora a ver luz bueno eso de la agregación plaquetaria inducida por ristocetina es básicamente para confirmar la variante del tipo 2 la subclasificación que es la 2B mira cuando nosotros hacemos el dosaje de factor nos interesa saber cuánto factor hay y de eso cuál funciona porque si ustedes recuerdan la clasificación que nos han presentado hay una clasificación en la que hay un déficit cuantitativo de cantidad y hay otra clasificación del déficit cualitativo de la calidad es decir yo puedo tener mucho bombí lebrán pero no funciona ¿con qué se hace esa prueba? o cuál sería el factor de bombí lebrán funcional es igual a esta prueba del cofactor de la ristocetina ¿sí? eso para que lo entiendan luego cuando hacemos la clasificación 1, 2, 3 está fácil 1 está fácil 3 está fácil el 2 el 2 el 2 tiene 4 subtipos A, B, M, N por ejemplo que ustedes me pregunten doctora ¿y cómo es fácil diagnosticar eso? ¿cuáles son los exámenes? ¿qué es lo que se pide? les diría que acá en todo el Perú no hay exámenes para poder hacer todas estas subclasificaciones ¿por qué? porque necesitaríamos tener los exámenes de los multímeros de bombí lebrán y estos multímeros no se hacen en ningún laboratorio antes se hacían aquí en el hospital almenara pues ahora no se hacen en ningún así es que para nosotros es un cogemos cogemos en lo que son exámenes para poder hacer un diagnóstico definitivo y exacto de la enfermedad de bombí lebrán solamente cuando tenemos el 3 cuando tenemos el 8 también súper disminuido o el 1 que es el leve que casi son asintomáticos ya lo han dicho ¿no? es que podemos estar como seguros pero en el 2 estamos en una nebulosa luego cuando ustedes han hablado de tratamiento si ustedes están haciendo sus serums no van a tener ni desmopresina ni factor de bombí ni nada lo máximo que tendrán en un banco de sangre cercano al lugar donde estén haciéndolo va a ser donantes y un banco de sangre que vayan ojalá que estén súper bien y si en esos bancos de sangre están bien van a poder tener crioprecipitados y van a tener que usarlos porque es lo único que van a poder tener mayor concentración de este factor de la coagulación los crioprecipitados saben que se van cogiendo de a poquitos un poquito de cada donación y entonces se van armando la cantidad necesaria para cada transfusión no hay problema cuando hay una buena seguridad transfusional en un banco de sangre y eso acá en nuestro país lo norma una entidad que se llama Pronaevas no tendría por qué haber ningún tipo de preocupación en lo que son las transmisiones de infecciones eso se llama seguridad transfusional y se supone que eso se mide con unos hízos de calidad en todos los bancos de sangre aquí y a nivel mundial o sea que eso no debería ser problema la desmopresina nos va bien en el tipo 1 la desmopresina es como si fuera un inhalador un inhalador intranasal y entonces se le pone uno o dos inhalaciones una vez al mes y con eso están tranquilos los pacientes ¿qué hace? hace que se desprende el factor del bombilebran del endotelio y entonces lo podemos dosar aumenta su cantidad se aumenta la cantidad está juntito al 8 que van como como amiguis y se protegen entre ellos el bombilebran lo protege al 8 entonces la desmopresina nos va súper bien cuando tenemos el tipo 1 no así cuando tenemos el tipo 3 por ejemplo que no sería insuficiente cuando tenemos las cirugías que ya lo comentó su compañero tenemos que hacer el dosaje del factor funcional el antigénico y luego calcular cuánto necesitamos para la cirugía cuánto necesitamos de factor para la cirugía entonces hacemos el cálculo de acuerdo al peso del paciente y damos nuestras indicaciones qué más qué más quiero que sepan que es el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente pero subdiagnosticado ya eso es bien importante que lo sepamos hemofilia tiene más mal diagnóstico hemofilia a pesar de que igual no tenemos a todos los que deberíamos tener por porcentaje a nivel nacional pero igual está mejor la parte del diagnóstico que en la enfermedad de bombilebra ese es un micro o mini resumen que les hago a ver alguna pregunta más doctor una consulta en bueno esa parte quizás no de mucho en el Perú cuál es el qué se prefiere utilizar críos precipitados o el manejo de concentrados sintéticos de factor 8 como 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 o el o los concentrados de factor 8 y fue el carbón bílebra es que no es que se prefiere es que se necesita si yo tengo un bón bílebra tipo 1 con una presma presina un críos precipitado voy a poder llegar sin problemas a mis niveles pero si yo tengo un 3 le puedo pasar todo el críos precipitado de todo un banco de sangre y tal vez no lo logre entonces es de acuerdo a las necesidades del paciente era lo que me preguntaba si no volvíme a preguntar porque está entrecortado ya lo que quiero llegar es o sea en el Perú si si se cuenta con esos con en dos con en el Perú si tenemos concentrado acá nosotros tenemos uno que se llama que tiene una concentración de 1 1 8 con bílebra ah ya 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 doctor porque si que lo tenemos imagino que no en todos los hospitales deben tener esos medicamentos porque bueno mencionaba no no los hay en todos los hospitales por eso les decía cuando ustedes se vayan a sus seros ni siquiera no van a tener eso en sus hospitales en sus postas menos a mí me ha tocado también y esto no existe ahí lo máximo tenía que llevar a la ciudad más cercana al banco de sangre a ver si tenían algo para transfundir a veces ni crío precipitado sino plasma ahora ahorita yo en el almenor hospital nivel 4 no tengo problemas tengo tengo crío precipitado tengo desmopresina tengo factor bombilebran con 8 ¿qué doctora una pregunta está bien respondí a ver díganme doctora y ya sabemos que es por sangrado es un sangrado muy abundante en casos de no mujer o sea que no sea una o que no sea por mejor dicho por su menstruación ¿cuál sería el sangrado más común que presentan estos pacientes? el sangrado más común que tienen estos pacientes a ver sus compañeras no me han estado atentos a la exposición a ver las primeras que han hablado de ya está ves las epistaxi o las ingiborragias a diferencia de los hemofílicos que tienen más hemorragias a nivel articular estos son más a nivel de mucosas y muscular está bien Brian alguna otra pregunta no pero es esto algo más chicos algo que quieran decir para finalizar nuestro seminario todo bien claro acá como les digo tenemos una patacoja en lo que es diagnóstico no podemos hacer un diagnóstico definitivo como quisiéramos pero tenemos que para mí por ejemplo o es el 1 o es el 3 el 2 nos quedamos ahí en la nebulosa y decimos bueno es el tipo 2 pero podría pero no es más cuando hay déficit hay que ver cómo está la función y para eso necesitamos también estos multímeros empezamos a hacer todas las pruebas que podemos pero para un diagnóstico definitivo los multímeros y no lo sé no lo sé en ninguna parte doctora pero podemos hacer el tratamiento sin haber terminado el diagnóstico sí 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 tenía una paciente que tenía que hacer una histerectomía y tenía un déficit de bombí lebran no sé si era un 1 o era simplemente un déficit porque tenía un 46% y vieron sus compañeras que nos pusieron un 30 ahí ¿no? de límite pero sí como le tenían que hacer su histerectomía al final se le completó ese 40 y tanto lo llevamos al 70 80 para que pudiera entrar a cirugía ¿por qué? porque es eso o la ponemos en riesgo a la paciente que durante la histerectomía sangre y no eso no puede ser pero tampoco le podemos poner de más porque luego podemos llevarla a producir una trombosis y eso también es otro nos diríamos de un lado hemorrágico al otro de hacer coágulos así que la respuesta para Rayleigh ¿verdad? es sí tratamos aún sin tener el diagnóstico así totalmente definitivo gracias doctor bueno creo que ya puedo hacer exámenes de von Willebrand para el examen perdón preguntas de von Willebrand para el examen ¿verdad? sin problemas que sus compañeros compartan sus diapositivas ¿no? para que lo puedan para que puedan tener de base ustedes y ponerse a estudiar un poquito eso también ¿sí? no sé pero gracias doctor gracias listo pues Brian toma la asistencia ahora al final para así tener quienes han estado al principio y quienes se fueron agregando al seminario ahora estamos completos me parece ok doctora ahí se lo estoy mandando a su ya listo pues eso perfecto entonces chicos repasen y ya nos veremos el día del examen supongo ¿sí? doctora tenemos fecha que yo sepa todavía no eso tienen que coordinarlo con la doctora René doctora pero hasta el día de la tarde